Stalin, el hombre que se forjó como el acero con el estudio de la teoría marxista-leninista, representa hoy el enemigo más encarnado del imperialismo mundial. Su satanización se da por los reaccionarios de todo tipo, al no perdonar la osadía de mantenerse fiel a la causa-leninista de la revolución proletaria y por edificar el socialismo en la Unión Soviética. Es en la ciudad de Tiflis, Georgia, donde nació José Vizaryanovich Tsugasvili, Stalin, específicamente en la ciudad de Gori, el 21 de diciembre de 1879. Georgia es una de las naciones oprimidas por el zarismo en Rusia, donde se les prohibía hablar inclusive su lengua georgiana. Las condiciones de las naciones, entre ellas Georgia y de Rusia en general, eran de miseria y explotación. El proletariado y el campesinado estaban sumidos en la pobreza. Es en la provincia de Tiflis, donde se vio por primera vez al hombre que se convertiría en el más odiado enemigo de la minoría burguesa y el más querido por millones de proletarios del mundo, por las grandes masas populares. Stalin era su seudónimo, que significa el hombre de acero, y desde sus inicios en la lucha revolucionaria, se apegó al estudio del marxismo como la herramienta más avanzada de la humanidad para transformar la realidad que padecen los obreros y campesinos en el capitalismo. Stalin asumió el marxismo y se integró, una vez ingresado en el Partido Obrero Socialdemócrata ruso, al grupo más firme y consecuente con la lucha de la clase obrera, los bolcheviques, liderados por el gran jefe de la revolución rusa, Vladimir Lenin. El camarada Stalin, en su labor en el seno del partido, desarrolló diversas tareas, entre las que podemos mencionar el atraco a un banco para financiar al partido, instalar imprentas clandestinas para reproducir periódicos y octavillas revolucionarias. Se colocó al frente de la organización y lucha en varios levantamientos obreros. Fue apresado y desterrado por la policía del zar, huyó del lugar de confinamiento, trabajó arduamente en la clandestinidad, lo cual fue dándole a Stalin una condición de cuadro probado, tanto en la teoría como en la práctica, y fue convirtiéndose con la confianza de su gran guía político, Lenin, en un jefe del partido. La condición de jefe del partido le permitió a Stalin estar al frente de las grandes luchas que cambiaron el curso del mundo para siempre, como lo fue la hazaña de llevar a la Alianza Obrero Campesina al poder, conquistar el poder político e instaurar la dictadura del proletariado en Rusia y los países que eran oprimidos por este imperio, significando esto un cambio en la realidad histórica universal. A Stalin, después de la muerte de Lenin, le correspondió el papel de jefe y guía del partido, y esta condición le ganó ser el primer marxista leninista que conoció la historia, además porque él es quien acuña esta denominación, argumentándola muy bien en su libro Cuestiones del Leninismo, específicamente en Fundamentos del Leninismo. A él le tocó dirigir el desarrollo y construcción del socialismo en la Unión Soviética, y junto a la dirección bolchevique, se movilizó la voluntad de millones de hombres, de las amplias masas populares incentivadas por la construcción de una sociedad nueva, en pos de la industrialización socialista, por la cual la patria de los soviets pudo elevar de forma impresionante su nivel científico-técnico, en pleno tiempo que el capitalismo y el sistema imperialista mundial se veían brutalmente golpeados por la crisis de sobreproducción de 1929, gestada por la misma contradicción de este sistema de explotación, la cual repercutió por años. Es así como además, en los años 30, se empezó el proceso de colectivización del campo, donde la resistencia de los terratenientes, viejas lacras de la sociedad feudal del antiguo imperio ruso. Estos enemigos del pueblo y los trabajadores atacaron sin piedad a los campesinos pobres, pero la dirección bolchevique puso sus fuerzas en quienes debieran liberarse de las manos de la explotación, y así triunfante, los explotados llevaron la colectivización adelante, lo cual ayudó a la satisfacción de las necesidades alimenticias de la Unión Soviética y borrando el hambre de muchos lugares donde las sequías devastaban los campos por el bajo desarrollo técnico del agro, y las condiciones miserables en las que los terratenientes o kulaks tenían a los campesinos pobres. Un impresionante desarrollo social se había en la Unión Soviética. La cultura florecía en todas partes. Los planes quinquenales para la agricultura e industria hacían que las cifras de producción avanzaran a tan gigantesco ritmo que la Unión Soviética pronto salió de la trazo en el cual estaba sumida para transformarse en una potencia socialista próspera. Los obreros llenos de moral crearon movimientos como el Stajanovista, lo cual le dio un impresionante vuelo a la producción socialista y en los grados de conciencia colectiva de los proletarios soviéticos. Sin duda, este periodo era la época dorada del socialismo, donde el camarada Stalin y la dirección bolchevique eran respetadas por sus méritos de dirección, por la certeza de las líneas trazadas en la construcción socialista y el avance en pos de la sociedad comunista. Pero no todo era de color de rosas. A medida que la lucha revolucionaria iba marcando éxitos tras éxitos, las viejas clases del pasado levantaban cabeza y abiertamente conspiraban para derrocar el gobierno bolchevique y volver al pasado, volver al capitalismo. Cabe recordar que desde este periodo la burguesía internacional no pudo perdonar a Stalin y los bolcheviques estos méritos que llenaban de orgullo a los proletarios del mundo. Desde aquí, todo tipo de mentiras reaccionarias fueron diseñadas desde Joseph Goebbels y Hitler por el lado de los nazifascistas hasta la misma CIA y los revisionistas. Los comunistas, guiados por Stalin, se tuvieron que enfrentar a ataques de la contrarrevolución interna en la Unión Soviética, a los desleales al partido que se convirtieron en agentes encubiertos del imperialismo, entre ellos Sinoviev, Kamenev y Trotsky. Este último fue asilado por el régimen anticomunista de México y los secuaces de este renegado inclusive desarrollaron acciones contra el Estado Socialista Soviético, saboteando la producción, colocando bombas en fábricas, quemando los campos colectivizados, siendo financiados por el imperialismo nazifascista alemán junto al general golpista Tukhachevsky. Todos ellos pusieron al descubierto en los juicios revolucionarios de Moscú bajo la presencia de obreros y embajadores extranjeros sus crímenes contra los pueblos de la Unión Soviética. Serían castigados y sus financiistas imperialistas puestos al descubierto, desde los nazis hasta los capitalistas occidentales. Stalin se enfrentó al ataque más despiadado del imperialismo contra la Unión Soviética durante el desarrollo de la Segunda Guerra Imperialista Mundial para acabar con la revolución proletaria e instaurar el régimen nazifascista que le costó a la Unión Soviética 800.000 comunistas, 27 millones de soviéticos en total. El 22 de junio a las 4 de la madrugada empezó la invasión nazifascista a la Unión Soviética. Esta guerra, los pueblos de la Unión Soviética la tuvieron que cargar casi solos, con poco o nada de ayuda de los aliados para las masacres venideras, los cuales lucharon con escasas tropas y maquinarias mientras los soviéticos se desangraban estos aliados, quienes años antes solo esperaban que la Unión Soviética cayera o como dijera Winston Churchill años antes, en la época de la guerra civil, comillas, había que ahogar al bebé en la cuna. Ayudaron a la Unión Soviética solo como buenos especuladores que eran, pues veían el coraje y lucha de los soldados rojos, de la fortaleza con que su dirección encaminaba la victoria antifascista de los pueblos soviéticos. Los pueblos de la Unión Soviética recordarían esta guerra épica como la Gran Guerra Patria. Por el gran costo que tuvieron que pasar en los 3 años, 10 meses y 18 días que duró este brutal conflicto para ellos. Pero la claridad política del partido direccionada por Stalin llevó a que cayeran los nazifascistas en la Gran Guerra Patria. Fue en la ciudad de Stalingrado donde finalmente culminó una de las batallas más grandes en defensa de las conquistas logradas por los proletarios soviéticos, donde el fascismo alemán fue aplastado por la patria soviética. El Ejército Rojo avanzó hasta la ciudad alemana de Berlín, donde se dio fin a la guerra, pero la lucha no terminaba. Había mucho que hacer, reconstruir la Unión Soviética de los embates de la guerra no era tarea fácil y a eso se abocó el partido, lo cual afectó en parte su funcionamiento, donde gérmenes de parasitismo burocrático en el partido y el Estado aparecieron, lo que fue combatido por la dirección leninista de Stalin. Pero estos esperaban su turno para atacar. La Unión Soviética avanzó rápidamente en la construcción del socialismo y la solidificación de sus bases. La economía se recuperaba superando incluso las metas de lo planificado. Las filas del partido crecían cada vez más. El movimiento comunista internacional también crecía, ya que la Unión Soviética era el país anhelado por los proletarios de todos los países y el respaldo del Partido Comunista de la Unión Soviética a las revoluciones proletarias en otros países fue muy importante. Pero una noticia inesperada enlutó a los pueblos del mundo, pues el 5 de marzo de 1953 muere el camarada Stalin. El guía, el maestro, el jefe ya no estaba. La noticia conmovió a los proletarios de todos los países. Sin embargo, la fuerza y vigorosidad de emular su ejemplo estaba presente en los obreros, quienes con dedicación asumieron la tarea de superar el dolor por esta pérdida y avanzar por la principal causa que su jefe les enseñó, edificar el comunismo. Luego de la muerte de Stalin, el burocratismo y las viejas ideas burguesas levantaron cabeza y sus elementos más miles asumaron. Estos camuflados en el partido se encarnaron en una camarilla revisionista que tomó las riendas del partido, traicionándolo y entregándose desde el XX Congreso del PECUS a la política imperialista para acabar primeramente con la imagen del gran líder y jefe, el camarada Stalin, promoviendo su satanización, pero siendo su verdadero objetivo acabar con la Unión Soviética y su ejemplo. Promovieron campañas por la desestalinización, le atacaron y pretendieron borrarlo de la historia dirigivirzando su legado y sus horas, pero hoy la historia devela su fracaso imperialista. La política desarrollada por los traidores y revisionistas desde Khrushchev hasta Gorbachev estaba dirigida esencialmente a acabar con la Unión Soviética como en efecto lo lograron. El imperialismo desarrolló grandes campañas diciendo que el socialismo y el comunismo habían fracasado, que el fin de la historia y las ideologías había llegado, que el capitalismo se sobreponía por encima de cualquier sistema. Hoy vemos todo lo contrario. El socialismo y el comunismo se levantan. La histórica frase del camarada Marx, proletarios de todos los países unidos, está aún vigente y el proletariado arreza su lucha contra el capitalismo y los imperialistas. El camarada Stalin, al que creyeron muerto en todos los aspectos, vive en los pueblos. Sus retratos son levantados por las manos de los proletarios en la movilización a escala mundial, desde Grecia hasta Venezuela, desde Rusia hasta Chile y en todos los continentes reviven el espíritu combativo de Stalin. Lograr cumplir con su legado es nuestra gran tarea. Hoy el camarada José Stalin es la representación más digna de un comunista marxista-leninista por ser el acero inquebrantable e indiscutiblemente el férreo luchador que entregó su vida a la causa de la revolución proletaria. Stalin es el digno cuadro revolucionario, ejemplo a emular y su legado vive y será defendido por los partidos comunistas revolucionarios que victoriosos llevarán más temprano que tarde a la clase proletaria, al poder político y al socialismo. Aquí en Chile su imagen y legado lo sostiene con orgullo comunista el partido de la revolución chilena. El partido comunista chileno Acción Proletaria PCAP y junto a él avanza fielmente a la senda del marxismo-leninismo en el camino junto a los trabajadores por la revolución y el socialismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!